¡Está bien enorme, ¿verdad? ¡Está bien enorme, ¿verdad? ¡Fástima! ¡Ay, lo inventé! ¡Ay, qué ganas! ¡Fástima! 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 ¡Y! Más rápida la chanclita. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Ya te la llevaste! Antes tienen que sacar la gariccia. ¡A ver! ¡Vámonos! ¡A ver! ¡A ver! ¡Suéntasela! ¡Bien! 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 ¡Sácala de ahí, mija! ¡Eso! ¡Ayúdenle! ¡Bien! 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 ¡Ayúdenle! La danza. Se parece una buena la dosa y la ocha. Sí. ¡Viva! ¡Viva! No puede ser. No, 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 no. Sí, pero la defensiva está perdida. Ve no inventes. Sí. Pero su defensa está perdida ahorita. ¡Eso es! ¡Eso es! Muy bonito. ¡Eso es! 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 ¿Qué le hizo acá? Cuando se bloquearon, la otra metió el brazo y le puso la pierna. Fue hacia atrás y se dio una buena. ¿Quién la 23? ¿Qué le hizo? La 23.6. ¡Ah! ¡Qué aviato! ¡Muchas gracias! ¡Pueda tener espacio! así no van a poder ganar necesitan crear voy a poner ¿quiénes están comunicando? no se van a poder hacer las muestras ¡oh! déjame meterse No le marcaron al alcohóxido, ¿no? Buena ola No, hay que darle buen touch ¡Crean! ¡Crean, jugadas! Bien, bien, bien ¡Vámonos, Choclita! ¡Esperalas! ¡Espera, espera! ¡Eso es! ¡Vuelta, vuelta! Así le dicen Allá está, del otro lado, del otro lado ¡Uh, uh, uh! ¡Qué buena ola! ¿Ves? No, pues buscan espacios y crean una buena jugada ¡Chin! ¡Corre, chancle! ¡Corre! ¡Calma, calma! ¡Calma! ¡Muy, mar! ¡No, pues ya está! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Se le va en dos, que le da a Saimal. Cuéntanos. Está más alta que yo. Nadie le ayuda a hacer bloqueo. ¡Viola! Se pasó de paso uno. ¡Se acaba el tiempo! No, ya no. ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!